Manacor, Mallorca. Este mismo año una niña de 10 meses fallece tras pasar más de 8 horas encerrada en este coche. Su abuelo se olvidó de ella. El estrés, el ritmo de vida que llevamos propician estos trágicos descuidos. Hacemos una reflexión de qué estamos haciendo con nuestras vidas, de qué tipo de velocidad, de qué tipo de estrés y ansiedad y exigencias estamos poniendo en nuestro día a día. Caso parecido en Olot, Girona. Un bebé muere en el maletero del coche de su madre. Sus padres volvían a casa en vehículos separados y ambos pensaban que el niño estaba en el coche del otro. Faltó comunicación. Hay ya en Estados Unidos, por ejemplo, un movimiento de que las industrias de fabricación de coches empiecen a poner alarmas en los bancos traseros. Las prisas, el trabajo. Un padre olvidó a su hija de 16 meses en su coche en Madrid al iniciar su jornada. El aviso de un vecino a la policía le salvó la vida a la pequeña. Son descuidos y también imprudencias. Esta madre dejó a su bebé en el coche tapado con una manta y se fue a hacer la compra en Valladolid. Solo fueron 15 minutos, pero los bomberos tuvieron que rescatar al pequeño.